Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Susy? ¿Todo bien? Por aquí, ya descansando. Qué bueno, gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. ¿Qué tal, José? Hola, hola, hola. Buenas noches. Muy bien, estamos a tres minutos de las ocho. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan reportando. No se les olvide colocar presente en el chat y desde ya, pues, muchas gracias por haber perseverado y haber llegado hasta el día 16, jornada 16. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Así que, no sé cómo está el clima por su zona, Susana. ¿Cómo está? ¿Está lluvioso? ¿Está ruroso? Fíjese que sí está pringando como si quiere llover, pero todavía no, pero ya casi. Ok. ¿De qué municipio me sintoniza? Fíjese que soy de San Salvador aquí por, no sé si conoce, por Mariona. Ok. Sí, me suena. Ajá, por favor. Es que está adelante mexicano, creo. Ajá, sí, correcto. No me acuerdo. Sí, está más adelante del penal de Mariona. Ajá. Está, creo, Lirio, La Majucla y La Futura. Ahí por La Futura. Excelente, qué bueno. Bueno, pero la tienda está en el propio San Salvador, ¿verdad? Sí, correcto. En la zona comercial. En la zona escéntrica. Excelente. Gracias, Susi. ¿Qué tal? Ahí ya se está reportando ahí con la señal José Bautista. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lirio? Todo bien, todo bien. Aquí peleando con un cliente. Qué terrible. Bueno, acuérdense que les va a servir en la última clase. Creo que va a ser como el cierre de broche de oro para cómo podemos nosotros tener ese control, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes tipos de clientes. Pero bueno, lo importante es que ahí estamos, ¿verdad, José? Ahí vamos. Ahí vamos todavía. Ahí vamos, solucionando. Es que Lirio ya terminó el contrato ya hace ratos. O sea, hace dos meses. Entonces, hay un proyecto que le hicieron unos cambios. Y me dicen, son unas cuantas líneas nada más las que hay que grabar. Pero esas líneas, Lirio, es una página y media. Entonces, ante eso ya no hay discusión, pues. O sea, eso ya no está incluido. No, ya no. Eso ya es otra producción. Entonces, definitivamente no le entro, pues. Ok. Pero bueno, ahí vamos. Lo importante es que hay salud. Un gusto. A la orden. ¿Qué tal, Rosy? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Va, con energía. Sí. Ok. Un gustazo entonces. Bienvenida. Y gracias por escribir presente. No, sí, sí. Ok. Fíjense que este día, que es el cierre, pues. Tenemos que ver la parte de una estrategia para optimizar lo que es nuestro marketing. Para el cliente. Es decir, el cliente lo podemos ver desde varios puntos de vista. Es decir, cada personaje que aparece en nuestra vida comercial va a tener un antes, un durante y un después. Y creo que lo más primordial es que nosotros como que vayamos marcando ese camino en el cual van a haber algunas relaciones que van a ser pasajeras. Es decir, clientes que de repente pasaron y ni modo, no era una relación quizás a largo plazo. Y así van a existir diferentes tipos de rubros en los cuales hay relaciones que son quizás, se puede decir como el nombre efímero, ¿verdad? Como el atardecer, que lo vemos, se ocultó, con un salululú, ¿verdad? Así más o menos. Entonces, pero en algunos rubros van a haber clientes que van a ser como quizás como al estilo árboles brutales, ¿verdad? Que no van a ser una milpa, que esa milpa a qué le dura un promedio de 90 días, entre que la siembra la semilla, pues produce sus resultados y pues ya desaparece. Entonces, esta sesión es la que nosotros vamos a ver y en la cual vamos a reconocer qué tipo de enfoque nosotros vamos a tener para cada tipo de cliente. ¿Ok? Y creo que también algo que nos va a abonar es a que pensemos siempre, pues, a largo plazo. Es cierto de que a veces no estamos como, ¿cómo les explico? Como definidos. Más que todo, cuando somos, digamos, colaboradores, puede hacer de que a veces no veamos esa visión, a veces en las líneas superiores. Y también puede hacer que por eso a veces no conectamos con una estrategia a largo plazo. Es decir, casi solo estamos en el día a día apagando fuego, resolviendo algunos problemas, pero de repente como que se queda la planificación estratégica que hay un poco de lado. ¿Sí? A veces creo, no crean tanto que a veces uno dice ciertas culturas que del todo son así, son como casos contados. Pero decirles que el marketing orientado al cliente es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir aprendiendo, a hacer nuestra data y nuestro aprendizaje de los clientes. Ellos son los que nos enseñan. A veces nos tropezamos, nos mencionaba por ahí José que ha tenido una dificultad con los clientes, pero eso es parte del día a día. Así que seguimos pues dando las bienvenidas acá en este cierre de sesión. Ya saludamos pues a Susy, a Rosy, a José y ahorita pues procedemos a darle la bienvenida a Kenia. ¿Qué tal Kenia? Hola, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Para servirle. Gracias. A la orden. Muy bien, también ahí nos saluda Alex González, espero que se encuentre bien. Y pues ahí nos reporta que por el momento no está con el micrófono activado. O sea, bienvenido Aldo, recibo un saludo de mi persona y pues de todos los compañeros y compañeras. También se reporta Polet. ¿Qué tal Polet? ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto. Estamos ready. Igualmente. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Para servirle. También saluda Sarai. Un placer Sarai. Hola, buenas noches. Un gusto. Gracias igual. Se da bienvenida. Un placer. Muchas gracias. A la orden. Douglas también se reporta. ¿Cómo estamos? Douglas Rosa. Buenas noches. Un placer. Bienvenido. Gracias. A la orden. William Fuentes. Buenas noches. Buenas noches, Nick. Un gusto saludarle. Bienvenido. Muchas gracias. A la orden. Carmen Catota. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Nick. Buenas noches. ¿Cómo está esa energía con todo? Uh, súper. Súper. Aquí ya trabajando, pero igual ya. Excelente. Listo para la última clase. Muchas gracias. Gracias por perseverancia y estar ahí siempre. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. A la orden. Bueno, ahorita según pues acá las imágenes que me llegan vía internet, ya se reportaron, repito, Susy, José, Rosy, Alex, Aldo, Polet, Saray, William, Douglas y a Carmencita Catota. Le pido que coloque el comentario nada más, por favor, gracias. Y pues así estamos en pantalla. Ah, Lady. Hola, ¿cómo está? Estoy retrocediendo aquí. Hola, buenas noches, licenciados. ¿Todo bien? Para aprender siempre. Muchas gracias. Bienvenida. Un placer. Gracias a usted. Bueno. Para servirle. Bienvenida. Bueno, 20.06. Las primeras imágenes de la sesión, les voy a ir pidiendo ahí conforme vayan apareciendo y me van a ayudar a leer porque este es el cierre del, yo siempre leo un par de diapositivas y de ahí nos vamos a la pizarra para tener un poco práctico el contenido de cierre marketing orientado al cliente e Inbound Marketing. Vamos a esperar unos segundos, unos cuantos segundos, y vamos a esperar ahí que aparezca la presente. ¿Me confirma Lady, si logra ver? Hola, sí aparece, licenciado. Excelente. Hágame un favor, así de manera rapidita, me lee esa primera frase que aparece ahí, por favor. Sí, con gusto. Dice, la prioridad de tu empresa debe ser atender necesidades. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Entonces, dentro de los siete hábitos de Stephen Covey, que fue un consultor empresarial muy famoso y muy prolífero autor de liderazgo empresarial, él abarca, para tener una victoria personal, él abarca tres hábitos, que sería el primero, la proactividad, el segundo, tener un fin en mente, y tercero, primero, lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La prioridad de tu empresa debe ser atender necesidades. Sabemos que hay necesidades directas y necesidades indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay necesidades ocultas y hay necesidades visibles. Entonces, nosotros en el día a día nos toca a veces volvernos como Harry Potter o como magos en lo que son las relaciones comerciales. Y si bien es cierto, como dice Stephen Covey, la proactividad es que me anticipe a posibles errores, que me anticipe a posibles fenómenos externos que a veces nos afectan, también a que podamos nosotros como anticiparnos a lo que viene, que es algo que uno a veces llama la atención, que uno dice lo que quiera Dios. Si bien es cierto, pues Dios es como el dueño del futuro, pero la verdad que nosotros podemos prevenir. Entonces, en ese primer apartado, la prioridad es atender necesidades. Pero repito, uno puede decir, ok, una persona que va a un restaurante va porque quiere comer, es cierto. Pero vamos a, ahorita no puedo apuntar todavía, pero si gustan, imagínense ahorita hacer como una especie de escalera. Vamos a hacer una escalera de prioridades. Entonces, lo primero que vamos a anotar ahí, nuestros apuntes, es de que primero existe lo que se llama el beneficio básico, ¿sí? Cuando yo atiendo clientes, hay un beneficio básico. Dependiendo la empresa, digo yo, voy a retomar el caso de un restaurante. Beneficio básico se llama restaurante porque viene de restaurar, ¿sí? Nacieron allá por el año 1700, los restaurantes, como motivo de una crisis financiera que existió en Francia. ¿Y qué pasó? Las personas pudientes, que tenían propiedades de alto valor, de repente, pues, cuando otros, pues, desgraciadamente, estaban atravesando situaciones difíciles, ellos crearon lo que son los restaurantes. Eran lugares donde los viajeros, mientras llegaban a su destino, pues, podían recobrar fuerza. Y ahí también nacieron de la mano de los restaurantes, los hoteles. Entonces, la primera prioridad es satisfacer el deseo de comer. Y por muchos años, por muchas décadas, estamos hablando 1700, 1800, se puede decir que se estuvo satisfaciendo esa necesidad. El cliente no renegaba si no había baños, no renegaba si no había un servicio súper calidad. Y luego, pues, viene el segundo nivel o el segundo escalón. Se llama lo esperado o el producto esperado, ¿sí? Entonces, yo digo, voy a comer. Entonces, lo que espero es que, por lo menos, me sirvan en platos aseados, ¿ok? En una mesa digna, ¿sí? Y que exista, por lo menos, lo más básico en un producto, o sea, un platillo, sus acompañantes. Hasta ahí se puede decir que fue evolucionando. Me he enfocado en este rule. Luego se aplica a todos los de ustedes. Pero quiero enfocarme en eso. Luego viene el tercer nivel. Es donde ya nosotros tenemos que superar las expectativas. Es decir, ya doy, lo vas a comer. Segundo, lo que la gente, pues, espera. Entonces, pues, lo doy. Luego viene la parte que se llama lo genérico, ¿sí? Alrededor de esa necesidad, lo genérico es, ok, ya la gente, pues, vio la necesidad de que los lugares se adecuaran mejor, que fueran más confortables, porque yo podía estar comiendo, pero antes eran, pues, cías a veces improvisadas. En esa época que estoy hablando de restaurantes, improvisadas, lugares improvisados, ni siquiera estaban adecuados para ser un restaurante. Entonces, venía como esa parte genérica. Luego, pues, ya la gente ya empezó a pedir cosas diferentes. Entonces, viene la parte que se llama el producto aumentado. Es decir, superar las expectativas, ¿ok? Ya empezar a crear cosas nuevas, adaptadas, pues, a lo que era la comida. Incluso, pues, cosas adicionales dentro del entorno restaurantero. Y luego, pues, viene lo que se llama el producto potencial. Es donde ya los dueños de negocios ya iban más allá. Es decir, ok, ¿qué otras necesidades puedo satisfacer en el futuro cercano? ¿Cómo me adelanto yo a la competencia? ¿Cómo me adelanto yo a las tendencias del mercado? Y es ahí donde vamos nosotros ya creando estas escaleras. Algunos le llaman, pues, las prioridades de lo que son los productos o servicios. Otros le llaman las dimensiones del producto. Entonces, yo quisiera que reconociéramos nosotros en qué nivel estamos. Estamos en el nivel básico-básico. Estamos en el nivel, ok, llegamos un poquito a las expectativas genéricas, ¿sí? O ya estamos más arriba en el nivel tercero, que ya por lo menos somos esos genéricos. Y estamos ya sea aumentado o ya habiendo potencial. Me gustaría, con esta primera intervención, si se ha, pues, logrado digerir. ¿Cómo la podemos nosotros reconocer en mi producto o en mi servicio? Digamos, voy a tomar a Rosy, siempre están ahí. Como están activadas las cámaras, pues, son los primeros que tomo. Ok. Rosy, fíjense bien. Yo digo, soy diseñador web. En el caso suyo, ofrezco estas soluciones. Y entonces usted dice, lo básico es hosting. Me va ayudando usted. Hosting. ¿Qué más damos lo básico? Hosting, dominio y certificado de seguridad. Ok. Integramos lo que es para que no se vulnere, ¿verdad? La página, la seguridad. Pero también va aplicado a la paga. Hacemos transacciones y cómo. ¿Sí? Claro. Ok. Pensemos ahorita con esta pequeña marañada de cosas, beneficio básico, lo que la gente se espera, los genéricos. En esos tres se puede decir que si nosotros esos tres los tenemos ahí, estamos a dar el paso a dar el valor aumentado. ¿Cómo pudiéramos decir qué serían los genéricos dentro de lo que ofrece Rosy? ¿Sí? ¿Qué le pudiéramos agregar ahí? ¿O qué es lo que espera la persona? Sus clientes más que todo. Porque acuérdense que usted le desarrolla con que ellos satisfagan la necesidad de tener presencia digital y que, por supuesto, ellos vendan a través de esa plataforma. ¿En qué nivel estaríamos? Tal vez el diseño a medida. Ok. O sea, el diseño muy a, como al gusto del cliente. Porque bien es cierto, está la opción de comprar una plantilla, pero es mejor el hacerlo a su gusto y que sea un diseño exclusivo de su marca. Ok. Excelente. Entonces, estamos ya ahí, ya en nivel aumentado, porque eso ya sería como un plus, no solo salir como del meollo, decir, ok, ya le entrego la página y va genérica. Es decir, no, ahí está dando el esperado. Pero, ¿a dónde estaría lo potencial, Rosy, en su rubro? Si es que ya como que, me expliqué bien. ¿Lo potencial? No, ahí sí. Le voy a dar una pista. Que los del día a día, ha habido algo que de repente ya está como que sonando, que la gente lo está pidiendo, pero que todavía no lo tiene implementado. Es decir, todavía no lo está ofreciendo. Pero la gente, lo voy a equiparar a las tiendas, ¿sí? Cuando ya la gente empieza a pedir, digamos, cuando son las tienditas en colonias nuevas. Al principio, obviamente, no tienen de todo, porque recién empieza, solo tienen frijoles, azúcar, consomé, etc. Pero ya la gente empieza a pedir baterías, que rasuradoras, que no sé qué. Entonces, en lo potencial vamos ahí. ¿Ha habido alguna recurrencia de solicitudes que no estoy atendiendo? Pero que algún fin de semana, dice Rosy, me huele que aquí hay una oportunidad de negocio dentro de mi mismo desarrollo web. Pregunto. Ok. Bueno, quizás podría ser. Bueno, ahorita ya está aplicado, pero pudo haber sido en su momento el tema de la pasarela de pago, que no era una opción para todos, sino que nada más para las grandes empresas que podían hacer, que se comprometían a realizar transacciones de montos altos. Y hoy en día creo que ya todo está a nuestro alcance. Podría ser que podría ser que en su momento fue algo potencial y ahorita en el tema web, así actualmente, si no logro captar algo potencial, ya que veo que todo lo que podría ser, todo lo que podría buscar un buen número de personas, creo que ya está como suplido. Tal vez integración de algo interactivo o algo por el estilo que en su momento va a llegar a ser un boom, creería yo. Así como ahorita está lo de TikTok, como empezó en Facebook y hemos evolucionado a TikTok, creo que lo mismo va a pasar con la web. Ya no va a ser algo tan estático, sino que el usuario, el consumidor va a estar exigiendo algo que sea más dinámico, más interactivo, como lo son las redes sociales. Ok, una preguntita, no veo usted integrada en la temática de realidad virtual o realidad aumentada en su rubro a corto plazo. Pues le podría decir que ya está el tema de la realidad virtual con los chatbots, que ya se pueden integrar los chatbots, que le contestan de forma automática con lo que usted ya previamente ha puesto en las consultas más recurrentes. Entonces, no sabría qué decirle en ese momento, algo que sobrepase a lo que ya actualmente esté. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno. De hecho, el sábado les contaba, el sábado pasado, estuvo una empresa que ellos desarrollan. Bueno, ahorita ellos los fuertes son con bienes raíces, pero me llamó la atención de que una imagen, una página que hicieron el demo, pusieron a alguien del público a que con este dispositivo ya es un software que ellos manejan, pues pudo darle, escanear el QR y pudieron ingresar al desarrollo arquitectónico. Por ejemplo, digamos que el cliente, el arquitecto diseña el plano, pero queda en una dimensión, es decir, está en papel, pero emociona, pues de ahí van a ver vistas tal vez un poco adaptadas, ya verlas casi 3D, pero aún no pasa de papel. Y me encantó de que pudieron hacer la demostración para poder ingresar a lo que era la vivienda, desde las vistas frontales, vistas traseras, vistas aéreas. Y me impactó porque, no sé, no dieron precios, no dieron mayores referencias, pero viéndolo como una solución en la cual, al darle clic, el mismo usuario entraba y decía, quiero cambiar el piso cerámico de este color, y de ahí probaba la pared con ciertos acabados, a mí me impactó en el sentido de que ahorita puede ser que tal vez tenga un alto costo, si lo vemos desde ese punto de vista. Lo mismo ha sido, creo que toda la mayoría de desarrollos, o no, antes decíamos, no veía un smartphone al alcance, pues, de bolsillos, en ciertos niveles, pero lo que hicieron las empresas fue adaptar ya unas gamas adecuadas para ciertos públicos para no quedarnos fuera de la onda de smartphone, ¿sí? Entonces, por ahí vamos, yo le veo mucho, ¿sabe dónde le veo mucho? En la parte que creo yo, porque yo sí lo he vivido mucho, es de que, y se lo voy a contar para que lo maticen ustedes con su solución. Fíjense que me llamó la atención, yo les conté la pandemia, fui tesorero, y lastimosamente había, no voy a mencionar por ética, pues, el nombre de una de las plataformas de eBanca, que estaba bien desfasada, de hecho me daba un poquito de colerita en tres cosas. La primera, no estaba tan 24-7, uno. Segundo, la forma de poder utilizarla era súper complicada, era como un rompecabezas. Es decir, el user experience, ¿verdad? La experiencia del usuario era desastrosa. Y tercero, las soluciones en vivo, es decir, el personal de atención al cliente estaba totalmente malo, malo el soporte, el soporte ya bancario, a tal grado que yo tenía unos atrasos de una semana operativo con ciertas soluciones. Quizás ya algunos ya, hasta se imaginan los colores de ese banco, pero está hablando de 2020. Pero ojo con él, creo que la mayoría nos vino a presionar la pandemia porque una de las marcas que, por cierto, se había como conquistado a dicha municipalidad, ella había ofrecido todas las soluciones. Soluciones bancarias, soluciones de transferencias, soluciones, o sea, en el sitio y en línea y todo. Pero llegó un momento que me sorprendió que como quizás les estoy hablando, ¿qué? Yo empecé con ese trauma en marzo, abril y mayo de 2020 con este banco. Pero quizás allá por junio, julio, empecé a ver unos cambios en la plataforma de ellos, a tal grado que después, en algunas áreas, no en todas, ya había sobrepasado las expectativas que yo tenía para lo que me servía a mí en soluciones, tanto para poder atender a los clientes que nos hacían transferencias porque estaba todo cerrado, etc. Y me sorprendió cómo se pudo solucionar bastante rápido y bastante aceptable la solución a través de la página web. ¿A qué vamos? Este día nosotros si nos enfocamos a los distintos niveles de clientes, se puede decir que sí tiene que ver una inversión. Y donde yo le veo, al menos en su línea, Rosy, es de que la gente business to consumer todavía existe un grado de escepticismo para poder hacer todo en pago ahí en línea. O sea, entonces ahí le veo yo cómo empezar a hacer un prototipo, ¿verdad? Ahí sí se van a tener que unir a desarrolladores, etc. Pero así como han salido todos, las plataformas de pago y todo, cómo hacer para que la gente empiece a entrenarse como con fondos menores para que luego pues ya exista una cultura que ya en Norteamérica ya es otro rollo, pues la cantidad de venta por e-commerce es exagerada. Pero por ahí vamos, es decir, cómo otra vez ya sea de realidad aumentada, de potenciar todas esas posibilidades para que luego pues ya nosotros, yo veo mucho a futuros cercanos a muchos desarrolladores ofreciendo soluciones ya integradas. De hecho, vino una ponente de Perú para esa conferencia, ella es experta en Big Data y ella ha ofrecido soluciones, dice a muchas empresas que estaban como divorciadas, todas las unidades, contabilidad por un lado, finanzas por otro, administración por otro lado, y hoy todos han logrado generar Big Data, soluciones integrales donde en una sola plataforma está en tiempo real inventarios, transporte, ¿verdad?, entregas, tiendas, ¿verdad?, averías. Entonces, todo está sincronizado y ya se puede dar en tiempo real unas respuestas que muchas veces minimizan errores ya en tiendas, ya en e-commerce, ¿sí? Porque no sé si puede pasar, ¿verdad?, que a veces stock, por ejemplo, o metodologías que están un poco atrasaditas. Y voy a cerrar con esto, me acaba de pasar hace dos meses, hice una compra con un comercio, pero sí me, lo que sí me sentí yo como, o sea, la expectativa fue muy poderosa, es decir, yo vi en línea y estaba un producto que me llamó la atención, dije yo, lo voy a comprar. Pero, ¿qué pasó? Yo, entre comillas, al ver la marca, dije, wow, ellos me van a resolver rápido. Pero me llevé la sorpresa que siendo una marca grande, estaban desarticulados, estaban bien desarticulados. ¿Por qué? Que le digo yo, mire, ya quiero pagar, me va a mandar un link o algo. No, es que hay que hacer el proceso, le vamos a tomar los datos, luego pasan cuatro, cinco días hábiles, y usted va a decidir a dónde lo va a ir a recoger. Y entonces, o sea, yo me quedé súper impactado porque dije yo, mire, si yo estoy, póngale que era jueves. Yo le dije, yo la quiero para viernes, o más tardar el sábado, y la quieren estar viendo. O sea, yo le estaba diciendo dónde quería ir a recoger. Y es una marca fuerte, pero me impactó porque me dijo, es que permítame, la musiquita de fondo, y yo, menos mal, menos mal que tenía algo que hacer, pues en línea, y seguí, pa, 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 pa. Y cuando vine a sentir, 15 minutos. O sea, imagínese, estamos en el siglo XXI, estamos en, o sea, donde todo se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, por ahí, le veo yo que quizás algunas marcas, aún siendo de antaño, pues fuerte, esa parte sí me quedó, por la burocracia, súper mal. De hecho, hasta me tuve que pelear, y le digo, señorita, le digo, si yo sé que solo aplica para, en línea, le digo, está bien, chévere. Pero, ¿cómo me soluciona usted? No puede llamar a cualquier tienda, y que ya esté el inventario, y que me digan, sí, ahí tienen 20 de ese modelo, de lo que yo quería, y ahí está, pues, no sé cómo lo es. Ustedes, yo veo caritas así como, es complicado, entonces yo digo, hay soluciones que se pueden hacer para 24 horas. Yo digo que 24 horas es suficiente para resolver un problema de esos comentarios, Rosita. Sí, definitivamente. Yo trabajé para una empresa de, bueno, un comercio así grande, y ahí el problema que tenía fue que los departamentos están totalmente separados. Por ejemplo, tienen canal de ventas en páginas web, en redes sociales, bueno, página web y redes sociales era uno, de ahí estaban las salas de ventas, y luego creció el televentas, y luego apareció ventas por WhatsApp. Habían cinco departamentos que se peleaban los productos. Entonces, si usted como cliente venía, y llamaba por teléfono, televentas le hacía la venta. Pero usted necesitaba compra mesas sin intereses. Entonces, esas mesas sin intereses solo aplicaban en la página web. Entonces, ya televentas perdía la venta, y no le pasaban al cliente a página web, porque era un cliente perdido de ellas, y un cliente ganado para el otro, que le aumentaba a la meta del otro. Entonces, yo creo más bien que eso es más de hacer entrar en conciencia, que al final, sí, son departamentos que van luchando, o van en caminos diferentes, pero a una misma meta, que al final el punto es llegar a una meta global, y al que estamos enriqueciendo, en este caso, hablando de empresa, pues es a una entidad. No somos nosotros, ni somos el departamento, aunque sí tengamos esa ganancia al llegar a la meta. Y con lo otro que también mencionaba, del tema, bueno, casi que todo el sistema bancario es bien como tedioso, aburrido. Todas sus plataformas son así. El único que sí ha logrado ha sido uno de los bancos que a mi parecer se ha enfocado más como al área juvenil, porque se ha enfocado más en las transacciones totalmente en línea, que le ha posado mucho al tema de la banca en línea, a diferencia de los otros bancos, por eso mencionar Marcos. Y creo que sí. Ah, bueno, el otro punto que les iba a comentar también es el tema de la realidad virtual. Hace dos años, creo, yo me di cuenta de un museo en París que estaba vendiendo sus entradas para hacer una guía virtual. Usted pagaba su entrada como que era física y usted hacía el recorrido de forma virtual sin necesidad de llegar. Entonces, por eso es que le comentaba yo que no ha llevado como algo potencial en el rubro de la página web, porque lo único que no está al alcance de todos, claro está, por el tema de costo. Y lo otro también creo que terminamos a la raíz de todo esto que viene siendo la educación y quitarnos el miedo a experimentar. En este caso de las grandes empresas, de meter el e-commerce como tal, o en el caso de que podría ser, bueno, los bancos creo que sí es bien, estamos años luz para que tanto nosotros como usuarios nos quitemos de hacer las transacciones que vamos a hacer las presencial, las podamos hacer totalmente en línea por lo mismo de la desconfianza de que nos puedan robar los datos o cosas así. Creo que eso sí va a estar bastante duro porque nos quitemos ese miedo por tantas estafas y etcétera. Y en los e-commerce volvemos a lo mismo de no a cualquier sitio se puede meter porque todos podemos tener un e-commerce y puede ser solo un sitio para captar información y luego tenemos las mil y un transacciones reconocidas. Entonces creo que donde sí tiene que ver el factor dinero sí es un tema medio complicado, pero en el otro aspecto de factor posicionamiento de marca, el dar a conocer, el tener otro canal de información sí es muy importante tanto para grande, pequeña y mediana empresa que deberíamos de incursionar y educarnos bien de cómo poder integrar este medio a las estrategias porque muchos las creamos y ahí las dejamos olvidadas sin sacarle el potencial del 100%. Entonces eso sería mi comentario. Ok, excelente. Muchas gracias, Rosy. Les acabo de mandar una imagen ahí, si la pueden ver en WhatsApp. Dice ser proactivo, empiece con un fin de mente y primero lo primero. Ahora lo voy a escalar. Aquí viene ya un tema cultural. Y fíjense que a veces uno puede decir que hay otros lugares, otros continentes en donde se supone que ya hay un poco más de apertura a esa filosofía que utilizó mucho Stephen Covey. Fíjense qué dice. Como nosotros no somos seres aislados, sino que necesitamos también interactuar. Y ahí viene pensar en ganar, ganar. Y como cultura, a veces es bien difícil. Incluso a nivel empresarial está bien marcado, el gano pierde. Es decir, vos tenés que aceptar mis condiciones porque yo soy la empresa que ofrezco el producto. Y no nos damos cuenta, como dice la imagen, la prioridad es atender necesidades. Ahora, si bien es cierto, las políticas siempre han existido y van a existir, pero puede llegar a un equilibrio de ganar, ganar. Es decir, comprender al prójimo, en este caso los clientes, y de ahí se genera la sinergia. Ahí estamos aseguradas lo que se llama la victoria pública. Ahí se las mandé la imagen para que ustedes lo analicen. Si a veces uno se vuelve un poquito cuadrado, porque de hecho lo que estaba mencionando era la burocracia, y gracias a Dios que usted me la remarcó al contarme, no sé si después ahí en privado le voy a decir cuál era la marca, pero sí me llamó la atención porque, o sea, digo yo, si la marca, pues sí, una venta, ¿qué le va a afectar a, como usted dijo, ventas de WhatsApp? ¿O qué le va a afectar a email, marketing? ¿O qué le va a afectar a tiendas físicas? O sea, al final, un cliente puede generar como una sinergia para decirles o no recomendar a otras personas. Entonces uno dice, por un cliente perdido, se pueden ir hasta 100. ¿Ok? Y al final eso termina hundiendo a la empresa en el sentido de que está frenando ese crecimiento que quisiera obtener, entre comillas, porque la primera expectativa que uno tiene es, dice, ok, le están poniendo ahí. Yo pensé que era súper rápido. Yo dije, de un día para otro, máximo, de verdad, exagerando, 48 horas. Así poniéndole súper exagerado. Pero no, se tardó cuatro días y, pues, uno dice, entonces, ¿por qué poner traba? Así que pensemos, estamos nosotros como prioridad, atender las necesidades. Como repito, van a haber necesidades en la escala de lo básico, lo esperado, lo genérico, lo aumentado. Y qué podemos potenciar. Es decir, cómo pueden venir nuevos productos que los mismos clientes nos están poniendo la necesidad ahí latente. Es decir, ya está urgente y tenemos que reconocer. Voy con la siguiente lámina. La primera me ha ayudado a Leidy. Yo le agradezco mucho. Y quiero aprovechar para los que ya se reportaron. De repente ahí, permítanme, voy a ver el chat. Se reportaron Blanca, Naomi y Griselda. Un gusto saludarles. Bendiciones. Gracias por poner ahí la asistencia. Así que la siguiente, si me ayuda, Rosy, con la siguiente, la siguiente texto ahí. Ok. Si entiendes a tu buyer persona, será más fácil complacer a tu cliente. Ok. Excelente. Yo estoy montando, bueno, le estoy enseñando a unos chicos que apenas ellos están agarrando vuelo en el tema de negocios. Y siempre agarramos, a nivel técnico, siempre trabajamos con emprendimientos o negocios pequeños, para que ellos agarren un poquito de escuela. Y fíjense que teníamos el caso de, cuando definimos el buyer persona, yo siempre les digo, primero ustedes pónganse como buyer persona. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las necesidades que usted busca que satisfagan en un negocio? Incluso cuando usted ya es cliente, sugerencias a veces podemos dar a los negocios. Entonces, me gustaría que pensemos, cada quien diga, ok, ¿quiénes son mis buyer personas? A veces no me gusta mucho cuando se hace muy sintético, que uno hace el perfil y dice, Marta tiene 29 años, es ama de casa, que no sé qué. O sea, hasta cierto punto eso es muy genérico. Pero si yo voy más allá y digo, ¿pero qué problemas tiene Marta? ¿Qué la agobia? Puede ser ama de casa, pero de repente puede tener algunas actitudes que pues tengo que considerarlas y que me pueden servir a mí como empresa para ver cómo conecto con Marta, ¿ok? Que no quede un perfil de buyer persona muy literal. Es decir, digamos, José, él está en el mundo de la, de la, de la, de la, de la locución, digamos. Entonces tiene un business to business. Y hay una empresa que va a decir, Don Juan, le gustan las cosas para ayer. Siempre quiere, ¿cómo se llama? Más de lo que realmente dice en las condiciones. Entonces, ¿qué hacer ahí? Es decir, los valles personas vamos a definir. El que ya me compre, ver dónde de repente yo, hay un, hay un dicho de, de Francia que en sociología se lo enseñaban, decía, le sé fact, le sé pasé. Fica dejar hacer, dejar pasar. Leiser, Pfizer, más o menos así se escribe. Le sé fact, le sé pasé. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces les pongo ahí en el tintero decir, ok, si yo tengo buyer persona ya definido, y yo digo, yo no quiero seguir que se me cuelen personas que, por ejemplo, abusan de mi confianza, abusan de mi bondad. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un ajuste a esa parte? Y cómo, un poco diplomáticamente también, voy a hacer ver mis políticas, sin que seamos groseros. Ok, por ahí vamos. Entonces, el buyer persona, ver y decir, aquí tengo clientes que no molestan, son justos, realmente también yo les cumplo, ellos me cumplen, ¿sí? O no sé si les ha pasado cuando uno dice, por ejemplo, 50-50. Hay proyectos que se trabajan 50-50, ¿ok? Y de repente uno, al principio, uno dice, pues sí, pero ya lo conozco, nunca me he friado, y va a llegar un momento que le voy a decir, don José, fíjese que, por esta vez, me da chancecita ahí de que el 50, se lo deposite en dos días, por ejemplo. Entonces, hay cosas así que nosotros podemos ver, las necesidades que tienen los clientes, también nosotros pensar cómo tuviera yo un plan B, si en el caso, pues se me llegara a dar. Es decir, establecemos las políticas de productos y servicios para quedar bien yo, pero que también el cliente se sienta satisfecho. Entonces, ahí tenemos que pensar nosotros, los buyer personas, a reconocer que entenderlo, pero también, como decía la imagen que les mandé, ganar, ganar, ¿sí? Entonces, ahí ojo con eso, es decir, vamos a ganar, ganar, porque a veces, a nivel de emprendimiento, se da mucho el confiar la palabra, ¿verdad? Confiar la palabra, ¿qué? Reservar un producto de palabra, y no tener un sustento formal, ¿ok? ¿Qué más podemos tener? Reservar citas para clientes, y que me falle. Entonces, tenemos que tener esos buyer personas en tres perspectivas, el buyer persona potencial, el buyer persona que ya me compra, y el buyer persona que pueda ir cambiando de gusto y preferencias en el camino, y ahí yo voy a pensar en una estrategia de marketing enfocado en esas necesidades, en esos tres niveles. Acuérdense, el buyer persona va a ir siempre en el recorrido del comprador, el que no me conoce, el que ya me conoce, y pues el que me va a recomendar el que ya me conoce. Entonces, hay de, es de también ver cómo estamos con, con, eh, cómo se llama, con el tema de políticas, y ver si las cambiamos, las ajustamos, y les voy a contar un ejemplo para que vean cómo, uno, eh, va aprendiendo de agol. Yo me recuerdo un tiempo cuando yo manejaba eventos con municipalidades, pero no trabajaba yo en municipalidad, les estoy hablando de, uh, hace muchos años, digamos allá por el 2000, yo empecé a trabajar con, así, que atendía, como, yo fui en primer lugar, fui, eh, el encargado de, de ventas, en el restaurante. Entonces, resulta de que, a, una primera, como, o los primeros errores eran, que uno dice, si tiene capacidad de pago, pero no todas las municipalidades tienen capacidad de pago. A esta fecha, si no les puedo decir. Pero, casi siempre, pues, en ese nivel de negocio, uno, eh, sabe de que ellos, la única forma de que uno pueda asegurar, quizás un pago es, realmente con, al menos un documento formal, ¿sí? Si bien es cierto, eh, el ejecutivo que trabaje para dicha, eh, institución, es cierto, a veces no funge como el, como el, ni es el alcalde, que es el único representante legal, pero, sí, al menos, hay una figura en la cual, pues, existen, pues, documentos que nosotros podemos asegurar, lo que son, pues, las, las relaciones comerciales, solo para poner un poquito ahí en, en perspectiva, ¿ok? Y así sucesivamente, pues, a veces también nosotros ir, eh, haciendo como estrategias de prevención de, de, de riesgo, para lo que es, pues, lo buyer persona, ir clasificando lo que son, eh, clientes excelentes, clientes muy buenos, eh, clientes regulares, y también así nosotros entender que, esos clientes van a existir, y como nosotros vamos a ir ajustando, por ahí, las, 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 ¿verdad? Acá viene la siguiente lámina, eh, no sé si me ayuda Carmen Catota, con la siguiente lámina, por favor, si puede, si no, no hay problema, está en pantalla. Hola. Ok, va, les comento, aquí se ve bien, bien como curioso, está la manzana, los libros, y dice, las empresas que se conviertan, en las mejores educadoras, serán las más exitosas, pero aquí les voy a contar, algo en contrasentido, fíjense bien, si bien es cierto, pues, a uno lo que lo educa, es la experiencia, es decir, el día a día, los golpes, las caídas, pero también, nos educan, eh, la misma clientela, en varios factores, es decir, a veces hay clientes, que nos ayudan, a detectar, por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo le llamo la palabra correcta? Digamos como, algunas fugas, ¿ok? Puede ser, algunos fallos, ya sea, de logística, fallos de atención, entonces, ambos nos educamos, es cierto que yo puedo educar a mi cliente, pues, con mi mejor oferta, pero también, a los, muchos clientes se convierten en nuestros educadores, no sé si les ha pasado, que de repente, hay clientes que son bien, nosotros decimos bien buxos, bien buxos, en el sentido de que a veces son empresarios, son comerciantes, y a veces nos ponen como alerta, no sé si les ha pasado, alguien ha tenido una experiencia, en la cual, pues, un mismo cliente, ya sea directa, o indirectamente, nos ha hecho reflexionar sobre algo, un proceso, una política, o no tenemos política, y nos ha tocado, como aprender, de esa relación, ¿alguien tiene alguna experiencia? José, tengo que estar ahí, rastreando. No, la verdad que, bueno, en el tema de, de la locución, o de los comerciales, que se realizan, es, la actualización del software, pero eso ya es bastante técnico, por parte de la productora, y, no, 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 por el momento, no es así como que, ay, algo así fuerte, en mi rubro, al menos, con la experiencia que he tenido, con algunos, con los clientes, no, no me ha pasado algo así, tan, tan fuera de lo, de lo normal. Ok, excelente. O alguien, en diferentes rubros, por ejemplo, Polet, si algo mencionaba ayer, de que ella está en el tema de, de los, de los, eventos, y algunas cuentas, que, que, que maneja, ha tenido, digamos, que en el camino, ha ido también educando, la misma audiencia, los mismos clientes, para cambiar el rumbo, en algunas cosas, no sé si está disponible, Polet, algún comentario, a la ley, sí, adelante, bueno, quizás, como, un ejemplo rápido, que podría decirle, cuando me llegan, las consultas, una de las páginas, que manejo, es, un, lugar, para poder, realizar eventos, tipo bodas, y eventos corporativos, que los corporativos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces, la gente me pregunta, bueno, en realidad, yo, la información, que realizo, solo es como, recopilar los datos, pasar ese filtro, y luego enviarlo, por correo electrónico, a la persona encargada, de la empresa, y esa persona, se encarga de revisar, ¿verdad? Y las cotizaciones, y agendar, fechas y cosas así, ¿verdad? Pero lo que me ha tocado, es que, cuando me llegan, consultas, preguntan, ¿y qué vale el paquete? ¿y para cuántas personas es? Y que no sé qué, entonces, ya, lo que tratamos de hacer, con mi jefe, fue desde hace unos años atrás, cuando empezaron a, Facebook, empezó a realizar, lo de las respuestas automáticas, hacer una recopilación, de datos completa, para el cliente, vaya, y, este, ya de un solo le digo, yo, le envío la respuesta automática, y nos dice, necesito que me brinde, correo electrónico, nombre, número de teléfono, cuantos invitados, para que tú, de repente lo quieres, y, si tiene alguna, como una petición especial, digamos, este, yo quiero una boda, pero también quiero que me cotice, fuegos artificiales, digamos, por ejemplo, entonces, porque normalmente, batallaba bastante, con que, me preguntaban una cosa, y luego, le daba la respuesta, y después me volví a preguntar lo mismo, y así sucesivamente, ok, no sé si algo así se refería, sí, y de hecho, ahí, hay también, como una oportunidad, de precalificar, quizás, también, esos clientes, y me llama la atención, porque se pudiera hacer, como una, precalificación, porque al final, imagínese, si yo, por cada 20 personas, que hacen eso, de darme trabajo, para poder, es cierto, hay que, hay que, atender esa necesidad, pero, si alguien está buscando, digamos, un local, así como el que tiene, la marca que usted promueve, pudiera haber, como un filtro, para, por lo menos, empezar a, a decir, ok, creo que nadie va, a, a estar planeando, una boda, y obviamente, está cotizando, pues, pero de repente, puede hacer que dentro de ese, mar de, de, de personas, pueda existir, solo, alguien que solo quiere, como, como saber, ahí, la, no, no sé si tienen alguna, landing page, o algún, eh, pequeño, eh, filtro, para que, por lo menos, ahí, se, se, se detenga, al menos, esa parte, pues, de que si voy a filtrar, información, para, pues, interesados, que del 1 al 10, están en un 6, ¿verdad? Un 7, no sé si, me imagino que esa parte, si es parte de la empresa, porque, en realidad, yo lo que hago, es recopilación de datos, al recopilar eso, hago una base de datos, que es la misma base de datos, usamos para hacer email marketing, ok, y, este, y me imagino que la empresa, ya, ya tiene como sus métricas, y sus métodos, como para hacer este filtro, que se menciona, ah, ellos ya, ya lo filtran y todo, ya, ah, ok, ya es como, ese cliente, preguntó para tal fecha, o ese cliente preguntó la misma fecha que otro cliente, y lo vamos a agendar, o le vamos a, a ofrecer, la opción de que, lo hagan un día antes, o algo, ok, chévere, si, ahí solo sería quizás, en la otra oferta, que gira alrededor, si, tal vez, también me imagino, que ya lo retiran con los proveedores, que ya son adicionales, si quieren un músico, ah, un solista, sonidos, dentro de los servicios, como premium, o sea, si, o sea, yo, más que todo, que manejo la página, si hablo sobre eso, ah, es como los mariachis, lo del, una hora de jazz, digamos, los juegos artificiales, ok, comprendo, el músico y todo eso, pero como, y si realmente me llegan consultas a mí, de personas que me dicen, miren, quiero ofrecerle mis servicios, o mi catálogo, o porque, este, mi negocio se dedica al alquiler de inmobiliario para bolas, lo único, el único ciclo que me han autorizado hacer, es que les diga, que envíen la información y los catálogos, a X correo electrónico, que ya, como el personal de la persona encargada, a ver, y ya, ya internamente, o sea, deciden si lo toman para presentar a cada pareja que llega a consultar o no. Ok, excelente, muy amable, yo le veo, muchas gracias, yo le veo un futuro, yo suelo, digamos, ver de otras plataformas, y se pueden hacer adaptaciones, yo le veo un futuro cercano, en el sentido de que va a llegar un momento que va a crecer más, quizás, pues la audiencia y las solicitudes, yo vi en un banco que tiene un simulador, me llamó la atención porque es un simulador de servicios financieros, tienen varias opciones, créditos personales, créditos hipotecarios, y ya tienen como, hasta unos botones que usted le va aumentando, si es para plazo, si es para monto, y puede existir en un futuro cercano, hacer como un simulador de un evento, ahí sí ya sería, ahorita se puede como futurista, pero ya lo están haciendo, digamos, por esa misma cantidad de personas que andan buscando soluciones financieras, ellos, algún banco ya lo está implementando, se me ocurre, como una idea, en el sentido de, de que la misma gente se autogestiona, y como que cotiza, pero quizás ahí, también sería la política de la marca, que si ellas tienen estratificados, sus precios, para también hacer un poco más eficiente, y poder, digamos, tanto agilizar el proceso de contrataciones, y poder también clasificar la clientela, hacer un simulador, me gusta, porque él ya de una vez le dice, si aprueba o no aprueba, el crédito, y pudiera ser una opción, así como que le veo yo, un poco por ahí, porque ya esas empresas piensan, pues, a futuro seguir haciendo eventos, entonces un simulador, donde le da clic, y diga, le incluye la orquesta tal, pero que ya está todo parametrizado, los informáticos, pues, saben de eso, como esté ya todo el conjunto, y que la gente esté ahí, y ya si es posible, esté como, y le vaya llegando ese feedback, a la empresa, de cuántos cotizaron, para 100 personas, con la opción 1 de comida, tanto para renta de mesa, y se ve al principio, un poco confuso, o difícil, pero es la filosofía que he tenido, muchos desarrolladores de empresas, en tecnología, que pues han invertido en prototipos, y que al final, cuando ya las vienen a lanzar, pues lo masifican, que llega un momento, que esas soluciones, ya se vuelven nada, o da risa, porque si bien es cierto, tardaron tiempo en desarrollarla, pero que se volvió una, una, una hazaña, ya, vemos el caso de soluciones informáticas, que han dado pues, respuestas bastante rápidas, y que también se va colaborando, como un ala, a la parte de ese tipo de rubro, así que, no sé cómo lo ven, por lo menos Rosy, cómo ve esa parte, es decir, a veces estar, en otros rubros, viendo que están haciendo otros, y si lo puedo implementar yo, en mi, en mi rubro, incluso, usted es un simulador, decir ahí, va, hasta la medida, tu página web, cuánto querés de hosting, cuánto querés de, 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 de servicios de páginas, subpáginas, más o menos, más o menos, y que al final, es un trabajo, que ya ahorra al humano, pues estar cotizándole, mire, que si le agrego tantas fotos, no, vaya a tener como unos prototipos, que por ahí va el futuro, del, del, de las ventas, pues el modelado, se llama, que ya existe, pues, vemos a Microsoft, vemos a Facebook, que ellos, han maquetado, han prototipado, y de ahí lo van escalando, por ahí vamos también, pues la parte potencial, no sé Rosy, si le parece bien, le parece mal. Sí, sí, no, definitivamente, concuerdo con, con lo que comentaba, de hecho, ajá, ya, ya vende, la mayoría de empresas, que se dedican a, a todo eso, a la parte del desarrollo, venden todo por individual, porque cuando uno suma todo, como que se asusta el cliente, pero cuando ya el cliente decide, ok, quiero esto, 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 y esto, él lo suma y no se asusta, y al final le están cobrando lo mismo, entonces, sí es una buena técnica, darle como las opciones, de quitar, agregar al cliente, en ese rubro, para, para que sea una venta exitosa, y que, y que no se asusta el cliente. Exacto, muy bien, muchas gracias, José, no sé cómo, cómo lo ve ahí, ve futuro, no ve futuro. Creo que es, es cultural, es, es parte cultural, creo que de irnos, adaptando, y también, educar al cliente, eso es importante, porque uno tiene la, la opción de, de, de educarlo, yo tengo, un cliente, que, él, periódicamente, está, con el tema comercial, sin embargo, al principio, era como, y le mando, este, este, este folleto, y saque de ahí, 30 segundos, entonces, en algunas ocasiones, eso ya requiere, otro, otro, otro tema, de hacer un guión, y lo que hacíamos con ellos, era prácticamente, velar, para que, él, pudiera hacerlo, lo corto, y que supiera, de una manera indirecta, que, era la tarea de él, no era la tarea mía, porque eso ya tenía un costo, y alguna persona decía, bueno, cuánto es el costo, eso ya le decíamos nosotros, me decía, ok, me parece, entonces, o, yo lo hago, perfecto, aunque el mismo valor, ya va, incluido, pues, por el trabajo, pero es algo que, internamente, solo nosotros sabemos, pero es, prácticamente, educar al cliente, concientizarlo, y también proyectarlo, al, al tema de, del futuro. Ok, ok, yo una salida, que quizás veo, ahorita, es como, quizás, se me ocurre, también acostumbrarnos, a ser, quizás, como, como, hacer soluciones, un poco por paquete, verdad, por ejemplo, a mí me tocó, en cierta ocasión, con, un, un negocio, de, de alimentos, me tocó, estratificarles, y, fíjense que, es como que, más práctico, ya, tener paquetes, ya, es decir, a, quien veo que maneja mucho, es, a, los hoteles, todo incluido, los all inclusive, yo veo que ellos hacen una planificación, ponen la meta, y dicen, tantos paquetes de esto, esto, y esto, y ya se ordena, y pues, se promueve, verdad, y etcétera, eh, en este caso, la muy buena experiencia que tuve yo, fue, organizar, de lunes a domingo, ese negocio, y empezar a hacer, como propuestas, por ejemplo, para las familias, combo 1, 2 y 3, luego para, para los, ya le voy a dar las palabras, José, y luego para los cafeteros, su postre y café, luego para los ejecutivos, pues, la hora de la comida al mediodía, luego para los estudiantes, etcétera, entonces, cuando uno ya se lo pone, la, es decir, ya la, la carta más fácil, eh, porque se han fijado, cuando uno llega al restaurante, eso es como que lo más complicado, y más en familia, que yo quiero esto, que el otro quiere lo otro, que mira mejor este, que no mira, que mejor lo otro, entonces, yo eso lo pude notar, eh, vine yo y le dije, al dueño, le dije, mire, probémosle, no hay que tener miedo, hagamos, mire, empecemos a probar, hagamos el combo 1, solo una bebida, y como era pizzería, una pizza, luego vamos, una entrada, un pichel, y una pizza de tanto, obviamente las que tienen mejor rentabilidad, chévere, combo 2, y el combo 3 para los arturitos, le dijeron a una pizza más grande, postre, entrada, bebida, y la pizza, y démosle, y qué bueno, porque se le puso, se le puso, perdón, eh, un precio, primero que era gancho, era psicológico, y ya se había costeado, y más práctico, tanto el 1, tanto el 2, tanto el 3, luego pasteles, por encargo, ok, luego postres, para llegar a tomar ahí, entonces se organizó todo en horarios, y fue más práctico, que la gente ya solo se sentaba, y le digo, le parece el combo 1, el combo 2, el combo 3, ¿sabe por qué? porque se ahorra tanto en este, tanto en este, y tanto en este, y la gente, mira vieja, démosle, mira, o por tanto nos dan este, démosle, y solo dos opciones, eran más rápidos, o sea, se agilizaba, y más volumen, a que estaban, porque siempre lo notamos, la primera semana que yo estuve solo observando, yo me paraba ahí en el operador, y veían el menú, y mirá, y hacían cuenta, y imagínense pasar 10 minutos, sin poder mover esa mesa, que se están poniendo de acuerdo, que están discutiendo, y en alguno de los peores casos, era de que no ordenaban, y no se ponían de acuerdo, entonces, se pueden crear como, ya paquetes, pues ya tener sus paquetes, digamos, José va a tener su paquete ABCD, para emprendedor, el paquete ABCD, para empresa tal, y ya tener los precios, todo para, ya ofrecer los paquetes, con cierto, como beneficio, para que pues se vuelva, tendencia, y así podemos ir nosotros solventando, adelante José, tenía la mano levantada, en ocasiones quizás agregar, que ya se tienen los paquetes, pero siempre hay un cliente, que le dice, hágame precio, precio especial, porque ya somos, ya hay años, me pasó con uno, hicimos una, 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 un buen de comerciales con él, y luego a los meses apareció, y me pidió, nuevamente el paquete, pero quería que le hiciéramos un descuento, entonces llegamos a un acuerdo, que le íbamos a arreglar, un comercial, quedó satisfecho, al siguiente vez ya quería, otra, otra, otra regalía, u otra cosa, entonces algunas veces también, se aprovechan de, de, de esas partes, aún sabiendo, que ya existen los paquetes ya definidos, y les van a pedir, no mire, fíjese que, queremos ahí, eh, eh, hacer otra vez, y, vamos a seguir con usted, ¿verdad? Entonces, pero, la, el, hay que dejar, un, un límite, creo que eso va a ser sano, para, para uno, obviamente, porque uno quiere ganar, y, tanto para el cliente también, pues, porque, así se va educando también esa parte, para que no exceda, esa, esa confianza, y también uno puede quedar satisfecho, con, el trabajo que se está haciendo, y el valor, ¿no? porque si no, al final, el trabajo termina regalado. Ok, eso, el trabajo, José, en lo que mencionábamos anteriormente, revisar nuestras políticas, y, si en algunos casos, pues, hay que ajustarlas, pues, ajustémoslas. Por cierto, a mí me, a mí me, me pasaba, hoy, lo que hago, fíjense que, por ejemplo, en Serenata, la gente dice, la del estribo, y después otra del estribo, no, yo lo que hago mejor, digo, vamos a, a tiempos redondos, ¿verdad? Porque ya va, es cierto que, como, es muy básico, pues, como, bueno, de hecho, ya los artistas comerciales, no, ya, cierra el show, y, 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 salud, lulú, y a veces, costos bien elevados, y, y por tiempos cortos, entonces, ahí meditemos, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros, colocar mejor, un paquete para, eh, pues sí, porque si no, yo doy, pero no, o sea, hasta cuándo me van a volver a dar, ese beneficio, como usted dice, entonces, yo lo que afianzo es, está bien, pero, agarremos media hora más, si no puede la hora, agarremos media hora más, porque, se va a ir de broma en broma, y ya uno puede dar, más, y uno tiene, pues, costos, eso es un proceso, ¿verdad? Cada quien retómelo ahí, ¿verdad? Cuando diga, tengo que dar la mía extra, sí, pero dámela ahorita vos también, ¿sí? Es decir, yo le digo, ok, así la doy, pues, con mucho cariño, una canción extra, pero ya a partir de, de este tiempo para allá, ya es tiempo adicional, al principio cuesta, porque uno dice, sí, pero que tengo, a clientes, de hecho, tengo una marca, que ya tenemos, de conocernos muchos años, 16, 17 años, en el mundo artístico, pero, hemos llegado a ese nivel, en el cual yo ahora le digo a la gente, sí, pero yo ahora soy contribuyente, los costos han subido, he invertido en, 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 el sonido nuevo, etcétera, y ahí uno le va poniendo, el plus, ¿verdad? Yo, nada más hago el comentario ahí, José, para que lo valore, y cada uno de nosotros también, pues, veamos que los costos, sí están, pues, están, aunque uno tenga como, pues, sí, uno dice, pues, sí, ya tengo aquí el teclado, ya tengo la guitarra, o si son pistas, pues, ya estoy acá, o le dicen, bueno, pero ya estás instalado, sí, pero ya son, el contrato es, un tiempo tal, a tiempo tal, incluso antes, me exigían mucho antes, del tiempo correcto, para estar para un evento, y yo solía como, ceder, pero de repente me di cuenta, que en una hora, antes, o dos horas, ya pude vender yo, en la zona donde voy, ya he aprovechado, hacer como eventos, sin sonido, para no afectarme, y aprovechar el viaje, a veces he vendido, en ciertos lugares, decir, sí, te voy a ir media hora, a dar un par de canciones, pero sin sonido, solo voy a instrumental, y ya atiendo ahí, como para, cubrir un poquito, ese tiempo, que antes, lo desaprovechaba, porque me iba, además de, por prevención, me iba con demasiado tiempo, pero ahora, lo aprovecho, en poder tener ahí, alguna, alguna actividad, así que, eso sería, solo quiero decirles, pues de que, hemos llegado al final, el enfocarnos, pues cada día, en las necesidades, incluye, pues necesidades, como les dije, palpables, visibles, o audibles, ¿verdad? en algunos casos, pero siempre van a haber, necesidades ocultas, que solo a través, de las conversaciones, vamos a poder, nosotros, satisfacerla, quiero cerrar, pues saludando, a quienes, se reportaron, en el chat, que era Víctor, también, Vanessa, se reportaron, vamos a ver, quien más acá, se reportó, Tania, muchas gracias, y, ellos eran los últimos, Víctor, Tania, y Vanessa, así que, espero, pues que haya, sido de su agrado, estas jornadas, y que, si Dios permite, en algún futuro cercano, nos podamos, encontrar, y, pues, yo estoy a la orden, ahí tienen, mi contacto, y doy las gracias, para Isapor, y Inglés Corporativo, por haberme dado, la oportunidad, de poder estar, con ustedes, así que, no sé José, ya, la despedida, del curso, algunas palabras, agradecerle, por todo el conocimiento, que nos ha dado, para poder implementar, todas estas herramientas, y poder hacer, de nuestras ventas, un éxito, y la estrategia, y el acercamiento, el ver también, el crecimiento, que podemos tener, bajo, los conceptos, de redes sociales, y cómo llegar, y cómo cuidar, y cómo promover, y al mismo tiempo, velar, para que la satisfacción, del cliente, esté, siempre, activa, y creo que, buscar ese fin, nos va a llevar, también a fortalecer, a recordar, las herramientas, que bajo su experiencia, y bajo la teoría, y práctica, que hemos desarrollado, en algunos momentos, nos siga, ampliando, de todo esto, y, quizás, volver otra vez, a retomar, otros cursos, como estos, para que, sigamos actualizándonos, lo cual es, muy gratificante, ok, excelente, bueno, ya son los 21.08, un comentario más, y si gustan, yo sé que algunos, me están mandando ahí, gorritos, de cumpleaños, de celebración, y si alguien, pues quisiera expresar, pues yo con gusto, ahí, nos saludamos, por respeto, al tiempo, que nos da la plataforma, pero, pues quisiera, un comentario más, y si alguien, pues quisiera expresar ahí, o incluso, estoy a la orden, con ustedes, me pueden escribir, para cualquier duda, o solución, que necesiten, para su negocio, ok, siempre suelo, dar, poquito de mi tiempo, para poder ayudarle, y pues primero Dios, también, en un futuro cercano, ofrecerle, ya directamente, soluciones a la carta, a las empresas de ustedes, o a los emprendimientos, no lo duden, vamos a darle, un precio, pues, adaptable, a sus presupuestas, y estamos a la orden, así que, muchas gracias José, por todo ese empeño, y perseverancia, a todas y todos, muchas gracias, no sé Rosita, nos despedimos, bueno, pues no, solo daré las gracias, realmente, por su tiempo, y su conocimiento, creo que todos, nos quedamos con, con, lo que podemos aplicar, en cada uno, de nuestros rubros, y que sea de provecho, para, para nuestros cierres, de venta, cada fin de mes, excelente, muchas gracias, Rosita, y le deseo también, mucho éxito, ahí en sus, diferentes, pues, facetas, que tengan, pues, mucho éxito, así que, mis queridos participantes, hemos llegado al final, siéntanse como Hulk, fuertes, a seguir luchando, día a día, y por favor, pues, si en algún momento, nos vemos por ahí, me saludan, oye, no se van a hacer los series, ahí en sus negocios, o sus instituciones, siempre dicen, que el mundo, es bien chiquito, verdad, y a veces se topa uno, en algún evento, de cualquier tipo, verdad, así que me hablan, bendiciones, que descansen, y, pues, les aprecio mucho, a la próxima, nos saludamos, y que tengan un feliz fin de semana, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, gracias, muchas gracias, buenas noches, saludos, muchas gracias por todo, feliz noche, estamos para servirles, un gusto, feliz noche, saludos, 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 Gracias.